Gracias por seguir con nosotros y brevemente queremos comentar el tema de, en realidad, bastante escabroso, bastante urticante que es el del aborto, pero no tanto participando en el debate, sino más bien los efectos que está teniendo este debate y estas discusiones. Es que está generando mucha polémica, mucha división entre la sociedad, entre diversos sectores, ha habido manifestaciones en contra, manifestaciones a favor, una campaña muy fuerte también en televisión y pues a ver en qué deriva todo esto. Yo también otra vez insisto en que quién sabe si sea oportuno que se haya puesto en el tapete de los debates este tema que definitivamente está causando problemas de división en un momento en que el país necesita estar unido, en que el gobierno federal todavía no se consolida en cuanto a su aceptación, el caso del presidente todavía no de entusiasma y por encima de eso están colocando una polémica que lo único que están ocasionando es separar a los mexicanos. Sí, nadie dijo que el aborto fue una de las reformas fundamentales que requería del país, no se ha hablado de reformas en ámbito financiero, laboral y otros aspectos que se están dejando en segundo lugar por ir a este tema que pues al parecer es más bien para beneficios políticos, sobre todo en el Distrito Federal que es donde se está promoviendo. Porque ningún otro tema, yo creo que ni, bueno posiblemente también con las elecciones, el caso, el fenómeno López Obrador ocasionó división del país, pero no con tanto encono como está ocasionando el aborto. Ante este tema no hay medias tintas o se está a favor o se está en contra, pero en forma enconada y eso es muy riesgoso en estos momentos. Y habría que analizar realmente las consecuencias que va a tener porque ni siquiera con la ley del Issste, que sí es fundamental, que sí representa a Cana, es muy importante, se tuvo esta discusión. Eso habría que verlo y queremos señalarlo porque posiblemente más adelante tratemos el tema en un programa, pero sí queríamos poner la voz de alerta sobre lo que está ocurriendo, que no es saludable, no es conveniente para el país que se estén llegando a estos extremos. Y bueno, rápidamente queremos mencionar también, ya viene un nuevo ciclo agrícola, se han entregado apoyos por parte del gobierno estatal, pero habría que ver si la política es completa, si también se están dando otro tipo de subsidios que requieren los campesinos, no basta con tractores, tal vez. El campo necesita mucho apoyo y mucho respaldo, sobre todo porque en el 2008 comienza, se abran las fronteras a la importación de productos, alimentos de origen rural de Estados Unidos y es necesario hacer algo. Es positivo de entrada que se entreguen mil tractores, pero quizás no debe ser lo único que debe hacerse, ¿no? También tiene que haber estrategia de respaldo de asistencia técnica, créditos, fertilizantes y tantas cosas que hay que, ojalá y exista una estrategia en ese sentido, ¿no? Y que los apoyos lleguen a quienes realmente los requieren, ¿no? A los verdaderos campesinos porque, digo, muchas veces se quedan o a finales de año se están quejando de que no han bajado a todos los recursos ni federales ni estatales. Sobre todo la oportunidad también en los apoyos, ¿no? Generalmente se dan los apoyos cuando ya terminaron. Y el otro aspecto que también queremos ver es que ahorita que están de vacaciones, ojalá y todo el mundo asuma sus responsabilidades, no contribuya a la resta de los incendios. Pues sí, porque hay que recordar, esta época es muy difícil, es cuando se dan más incendios, muchas zonas los costos se están perdiendo a causa de esto y por supuesto que la mayor parte de ellos son generados por el hombre, es una acción de responsabilidad. ¿Es necesario que en esta ocasión se asuma su responsabilidad? ¿Se actúe con salida? Ojalá, ojalá que lo hagan. Si usted sale de campo, por favor, tome sus previsiones y si ve algún incendio, repórtelo. Por lo pronto, nosotros se nos ha terminado el tiempo. Macario, buenas noches. Buenas noches, Greta. Buenas noches. Buenas noches y los dejamos con Ada Rodríguez Aponte con el resumen semanal.